Unidos por la Haya, uno a uno fueron desfilando por Palacio de Gobierno los presidentes regionales del país para congregar lo que sería la última reunión con el jefe de Estado Ollantumala. A las 10 y 30 inició el encuentro donde el mandatario sostuvo un diálogo con las autoridades regionales sobre los posibles escenarios tras el fallo final de la Corte Internacional de Justicia por el diferendo marítimo entre Perú y Chile. Tras la reunión que duró dos horas, Javier Atins, presidente regional de Piura y titular de la Asamblea de Regiones del país calificó de positivo dicho encuentro. Muy positiva, interesante, ha sido también una reunión de carácter técnico y al mismo tiempo política. Hemos visto los linderos, los límites que nos ha explicado la señora Canciller y al mismo tiempo la posición de todos nosotros los presidentes regionales de apoyo al presidente de la República. En esta última cita también participaron otras autoridades como Iván Vázquez de Loreto, Masiste Díaz de Huancabelica y Vladimir Serrón de Junín. De igual manera el presidente regional de Lima, Javier Alvarado, de Moquegua, Martín Vizcarra y de Lambayeque, Humberto Acuña. Creemos que representa un hito histórico para el Perú, la sentencia del día 27, estamos a menos de 72 horas, pero hay que tomarla y esperarla con mucha prudencia, con optimismo sí, porque todos entendemos que el derecho nos asiste y es en ese sentido que el optimismo tiene que ir de la mano con la prudencia y la mesura. En las distintas regiones del Perú vamos también a llevar este mensaje. Javier Atkins dio su apoyo incondicional al gobierno y a la declaración que emite el presidente de la República, Ollantumala, ante la próxima sentencia. El apoyo de los 30 millones de peruanos al gobierno, al Perú y al presidente de la República, en este caso, es incondicional y nosotros vamos a apoyar también la declaración del señor presidente, una vez conocida la sentencia de la Haya. Cabe señalar que el fallo final de la Haya se dará a conocer este lunes 27 a las 9 de la mañana, hora peruana, y la lectura del veredicto estará a cargo del presidente del Tribunal Internacional, Peter Tomka.